Estamos a tres kilómetros de Maicao, a una hora de Rihuachan, La Guajira. Ella se llama Judith González. Todo empezó cuando hizo las mochilas, le tomó fotos. Entonces, por medio del Facebook, ella estuvo publicando las fotos. Ella dice que se siente muy orgullosa de las cosas que ella hace, las mochilitas, los matizados. Y ella dice que está muy contenta que conozca más de su cultura. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.